Cuitseo cuenta con uno de los lagos más grandes e importantes del país, razón por la cual también se cuenta con abundante flora y fauna dentro de su localidad. Preocupadas por la conservación del medio ambiente, la administración cuenta con diferentes programas de reforestación que pretenden conservar y reactivar el ambiente. Esta iniciativa de lo que fue la reforestación fue con grupos organizados, como fueron el grupo de los jóvenes que están llevando el beneficio de transporte gratuito por parte del ayuntamiento, así como el grupo de oportunidades y algunas escuelas que se hicieron plantaciones sociales en algunos puntos específicos aquí en el municipio. Parte de la preocupación por la conservación del medio ambiente del presidente municipal, Fernando Alvarado Rangel, consiste también en la desinformación y falta de conciencia entre los habitantes de su municipio para la conservación de los mismos. Pues fue como en dos etapas, primero fue lo que fue la donación hacia la gente para las personas voluntarias que quieran reforestar un predio y rescatar algunos predios en particular. Eso fue, se dio la donación alrededor de 10 mil, cerca de 10 mil, 12 mil árboles de diferentes variedades y para las plantaciones forestales también nos auxilió el grupo Walmart que está por iniciarse una tienda aquí en el municipio y hacen eventos sociales. Entonces, en total se llegaron a hacer la plantación de cerca de 14 mil árboles más o menos. Pino, mezquite y palo blanco son los árboles destinados a esta región para reforestación, pues van de acuerdo a las características climáticas y terrenales del municipio y con los que se puede estar seguro que, teniendo los cuidados necesarios, llegarán a crecer sanos y fuertes. En particular se hizo una carta responsiva para todas las personas que solicitaban los árboles donde ellos se comprometían tanto a hacer la plantación como a darles mantenimiento. Ya después de que pase la temporada de lluvias, que ellos se encarguen de llevarles agua a los terrenos. Y en el caso de las plantaciones sociales, que fue con los grupos organizados, se hicieron en puntos donde podamos nosotros a lo mejor llevarles una gotita de agua. Varios son los programas que se preocupan por mantener la fauna dentro del municipio de Cuitseo. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.